Los nebrasqueños llaman a este el epicentro global del ganado del mundo. Nebraska tiene una situación muy singular con los recursos naturales. Tenemos abundancia de agua, el cual es un componente clave para nosotros. Luego la tierra, las colinas de arena y los pastizales que tenemos aquí para crear animales y ganado. Y lo más importante, tenemos gente estupenda. Vivimos en el corazón del país del ganado y en el corazón del país con buen crecimiento de granos. No hay nada mejor que la ética de trabajo del medio oeste para hacer bien las cosas. Los recursos que tenemos aquí en Nebraska son enormes, pero una de las cosas con las que estamos más bendecidos es el acuífero de Ogalala. Este es el mayor sistema de agua subterránea en el mundo. Pero también es importante que la gente recuerde que los ganaderos son los verdaderos guardianes de la tierra. Y por lo tanto, a pesar de que tenemos el agua justo ahí, para nosotros, nosotros cuidamos de la tierra ya que ella cuida de nosotros.